Las actrices Nylea Norvindi y Claudia Ramírez serán beso lésbico, y tras ello, generan polémica en redes sociales. Ambas participan en la película, Los Idealistas. Como parte de lo que será la grabación de una de las escenas de, Los Idealistas, Nylea Norvindi y Claudia Ramírez, protagonistas de la cinta, se dan un peso sin temor alguno. Los Idealistas tocará temas como la homosexualidad y la salida del closet para los personajes que interpretan Nylea y Claudia. Nylea publicó en su cuenta de Instagram una foto donde se le ve besando a Ramírez en la boca, esto provocó las críticas. El rodaje de Los Idealistas, se lleva a cabo en Valle de Bravo. La publicación del beso alcanzó 900 me gusta, en la cual recibieron críticas por expresarse así. En esta nota. La publicación del beso alcanzó 100 me gusta, en la cual recibieron críticas por expresarse así.